La Universidad Tamaulipeca hizo entrega de constancias a alumnos de segundo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho por su participación en el debate del Taller de Expresión Jurídica, en donde estos pusieron en práctica los conocimientos adquiridos y con el cual se busca continuar preparando académicamente a los jóvenes para su desarrollo profesional. Fue la maestra Blanca Guadalupe Martínez, coordinadora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, quien se encargó de entregar dichos documentos a cada uno de los alumnos por su contribución. En verdad es muy emocionante hablar sobre un tema que es muy importante para la ciudad. Que si algo les apasiona que lo hagan, no le tengan miedo a nada, a las burlas y a las críticas. Por eso estamos en la escuela, para aprender y equivocarnos. Los asistentes se mostraron orgullosos y entusiasmados ante tal recibimiento, que representa un logro más en su crecimiento académico, asimismo un incremento en sus habilidades en el área jurídica. Es de esta forma que la Universidad Tomolipeca demuestra una vez más su compromiso con los estudiantes, brindándoles las herramientas necesarias para llegar a ser los líderes de calidad mundial que la sociedad necesita. Para UT Noticias, Marcos Reyes.